Lo más importante del tratamiento de la urticaria es evitar el contacto con el agente que esté causando esto. Una vez evitado el contacto, disminuyen muchos de estos síntomas. Los medicamentos nos permiten controlar las manifestaciones y dar una mejor calidad de vida. En los casos de urticaria alérgica, es muy importante considerar la necesidad de hacer estudios para poder saber el agente causal y dar tratamiento para revertir este proceso alérgico.